¿Estamos de nuevo ante un asesino con disfraz de muñeco? ¿Un animatrónico? ¿Un Bugs Bunny de los 20 duros? ¡Hola amigos del canal Random! Hoy os traemos una película navideña sacada directamente de la serie Into the Dark. Así que, hoy hablaremos de... Puka, o como me gusta decir a mí, Pooka. ¡Madre mía, qué letras tan grandes que se van a salir de la pantalla, por Dios! Wilson es un señor muy divertido. Está sentado en el sillón, le molesta la rumba de los vecinos, se sienta en el autobús, donde le molestan los villancicos, y otra vez está sentado, pero esta vez en una cafetería, donde le molesta la gente. ¡Vamos, que pasa más tiempo sentado que un youtuber! En fin, que su trepidante y amargada vida cambió en el momento en el que vio un anuncio donde se buscaba un actor. O quizás no, porque se volvió a su casa para volverse a sentar. Pero antes fue a conocer a su vecina la rumbera, que se llama Red, y que le invita a sentarse. ¡Madre mía, qué tío más vago, por Dios! Red le pregunta a qué se dedica. Soy actor. Y por el poder de la casualidad, ella fue actriz. Así que Wilson se pone a estudiar su próximo papel, sentado en su casa, en el bus y en la cafetería. Y bueno, que llega la hora del casting, y todo lo que estudió no sirve para nada, sino que le ponen a hacer tonterías. ¡Hala, contratado! Finn es su nuevo jefe y le presenta a Puka, un peluche muy feo que da mucha grima. Así que le cuenta a Wilson que esa cosa, como si se tratara de fanso, va a ser el juguete navideño de moda. Aunque no entiende qué tiene que ver eso con él, porque él es actor. Soy actor. Soy actor. Bueno, un actor que lleva sentado el 90% de lo que llevamos de película. ¡Que no vas a hacer de Charles Xavier, tío! Resulta que el muñeco este repite lo que dice la gente, pero tiene dos modos. Uno, el modo normal, que es cuando tiene los ojos azules. Y otro, el modo travieso, que le pondrá los ojos rojos. Si amigos, ya sabéis que en las películas de peluches asesinos, los ojos rojos son muy mala señal. Finn le muestra cuál será su trabajo, ponerse el traje de Puka e interpretar su papel. Pero a Wilson no le parece buena idea, porque él es un verdadero profesional. Soy actor. Soy actor. Soy actor. Total, que mucho actor, mucho profesional, pero al final se pone el traje. Venga, ahora a la Puerta del Sol a hacerte fotos con turistas. Y esta es muy buena, porque Wilson se sorprende de que el traje sea de su medida. Hombre, amigo, no sé, te eligieron en el casting por algo. Igual era por tu doña también, ¿no? Digo yo, pensar... Bah, ¿para qué? Wilson se pone a hacer el bailecito del casting, pero le da una pechusque y Finn tiene que quitarle la cabeza del disfraz. Llega la hora de firmar el contrato y hay una cláusula donde Wilson conservará su anonimato, al igual que la empresa que lo ha contratado, y aunque parece raro, lo firma. El mermado se lleva el traje a su casa y se lo pone, no sé, para practicar el baile o por algún tipo de fetiche. Pero en lugar de eso se pone a tirar cosas random, y en ese momento llega Wilson a casa. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Hola? Pero no tenía el traje puesto. ¿Acaso perdió la memoria con el disfraz? ¿Le posilló Puka? ¿Vosotros qué pensáis? Dejad vuestra teoría random en los comentarios. En fin, que Wilson corre al cuarto para ver que no le han robado el disfraz, porque entiende que el desastre que hay en la casa lo ha hecho un ladrón, o algo. El caso es que en lugar de llamar a la policía, avisa a su vecina a la rumbera, que le trata como si fuera un niño pequeño. Al día siguiente, Wilson va a comprar un árbol de Navidad, y ve a una mujer y a un niño, que no sabemos quiénes son. Nuestro amigo le regala un árbol a su vecina, a la que parece que conoce de toda la vida. Y cuando se va, el árbol hace cosas raras que espantan a la rumbera. Ahora toca grabar un anuncio y bailar como un teletubbie de esos que volvieron idiotas a toda una generación. Y bueno, que parece que el muñeco es un éxito y se convierte en el juguete más deseado por Navidad. En la tienda oficial de Puka, Wilson ve a la mujer misteriosa y a su hijo, pero los juguetes se acabaron. Así que nuestro amigo se pone a observarla, y como Finn se da cuenta, consigue la tarjeta de la mujer y el actor la investiga a... pues porque sí. Porque le apetecía acosar a la gente, yo qué sé. Pero ahora es Puka quien la stalkea. Wilson se presenta en la casa que la tal Melanie intenta vender, así que la chotera le muestra la casa y empiezan a conocerse. Y como no tiene dónde sentarse, se apoya en una viga. Luego en la pared. Por favor, qué tío más vago, por Dios. Bueno, el tipo este le tira la caña a la chica y la invita a cenar, con lo que Melanie le da su tarjeta. Wilson le cuenta a la vecina que se ha enamorado de Melanie, pero unos sonidos le interrumpen. Red no ha oído los ruidos, así que Wilson va a su casa a ver qué pasa. A todo esto. ¿Qué pasó con el árbol de Navidad que asustó a la vecina? ¿Ya no le da miedo? Es un misterio. Muy misterioso. El mastuerzo este se encuentra a Puka dando de hostias a la pared. Pero al mirarse las manos ve que están llenas de sangre, con lo que era realmente él quien tenía el traje puesto. Más tarde tiene una cita con la chica, y lleva unos guantes puestos para disimular las heridas. Y ya de paso, contarle a Melanie que se los puso porque se quemó cocinando espaguetis. Porque cualquier cosa mala te puede servir como excusa para intentar ligar. Consejo o random. Bueno, mientras no sea mentira. Aunque mira, si te quemas las dos manos cocinando espaguetis, miente, porque es que eres imbécil. En fin, que la acompaña a su casa. Pero como el hijo los observa, se queda sin beso. ¡Hala! Castigado sin consola. Ya en casa, con el disfraz de Puka, se zurra la sardina que es muy romántico. Días después, Wilson llega a casa de Melanie con un regalo para su hijo, Tai. Que por supuesto es un Puka. El mozo ve que no hay árbol de Navidad, y le extraña porque los vio en la tienda de árboles. En cambio, Melanie le responde que nunca fueron a buscar uno. Pero a nadie le parece raro esto. De nuevo del trabajo, Finn invita a Wilson a tomarse unas copas. Pero el tío este prefiere quedarse ahí sentado. Como siempre, porque estar de pie cansa. Wilson sale de la tienda con el disfraz. Se sube al autobús, se va a la cafetería, y al llegar a su edificio se activa el Puka Malo y entra en la casa de la vecina. Donde suponemos que se la carga. Es que vamos a ver, por favor. Son 40 minutos de peli sin que muera nadie. Y cuando amocha una, es fuera de cámara. Ahora, ¿se supone que esta película le gusta a la gente? ¿Qué estamos viendo? ¿Una peli de Asylum o cómo va esto? A la mañana siguiente, Wilson está aterrorizado por lo ocurrido. Así que entra a casa de la vecina, que está viva. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué es todo? ¿Pero esto qué es? ¿Un muñeco asesino que no mata a nadie? ¡Emoción, engañaos! En fin, que le cuenta a Red que hay algo malo en él, y que vino a vivir aquí escapando del dolor que había causado. ¿Alguien entiende de qué demonios está hablando? Mira, da igual. Vuelve a la tienda a trabajar. Luego van a comprar un árbol, y por la noche habla con Tai, que le dice que no le haga daño ni a él ni a su madre. Además, al chaval le gustaría conocer a Puka. Ahora Wilson se despierta en casa de Melanie, pero todas estas cosas raras que ocurren podrían ser parte de un sueño. ¡Uuuuh! O quizás su subconsciente. Total, que el peluche se divierte bailando con su canción. Mientras tanto, Wilson le mira un poco borrachuzo. Puka ha llegado a la fiesta, y allí se pone a bailar, pero hay un chaval envidioso que se mete con el par de Tai. ¿Así que Puka lo agarra y... ¿se lo carga? Pues no, parece que le hizo algo malo que nadie dice que fue. Es un misterio muy misterioso. ¿Le torturó con el baile de los 10 minutos? Hay que llegar, que llegar, que llegar, que llegar a los 10 minutos todos. Wilson no ve el supuesto árbol que compraron juntos, así que se cabrea y Melanie termina echándole de casa. A estas alturas de la película, ya la mayoría os habréis dado cuenta de que es lo que pasa. Pero bueno, os lo contamos al final para no espoilear a quien se haya despistado. Al volver a casa, Wilson parece estar ahogándose y necesita la cabeza de Puka para sentirse bien. Y ya de paso se da cuenta de que el famoso árbol de Navidad no existe. Pero cuando estaba sin el disfraz, sí que vio el árbol en la foto. La gente está muy enfadada con el juguete porque de un día para otro se rompió y únicamente repite una frase pregrabada. Hola, soy Samuel L. Jackson, suscríbete ahora a la iniciativa a Canal Random. Si no lo haces, me pongo el traje. En realidad, la grabación dice... Mira qué lindas luces. Mira qué lindas luces. Así que cierran la tienda, con lo que Wilson se queda sin trabajo y Finn se queda el disfraz. El problema es que Wilson necesita ponérselo para no perder el control. Entonces va a buscar a Melanie a la casa en venta. Y allí encuentra el famoso árbol de Navidad. Además, se encuentra con Puka... Restregando el peluche, ¿eh? A continuación está en casa de Red, que tiene una herida en la cabeza y le dice que ya es hora de irse. Así que Wilson roba el traje del peluche y vemos que el perchero tiene forma de cruz. Con lo que tenemos un claro... ¡SIMBOLISMO! Wilson le deja un mensaje a Melanie en el contestador disculpándose. Y vemos que en la cabeza de Puka todo es distinto a la realidad. Ahora, Wilson deja una caja para Melanie, con un muñeco con una grabación disculpándose. Y ve como un random le pega una paliza. Que por cierto, es el mismo tío que se quejó del juguete en las noticias. Ya de remate, le roban la cabeza de Puka y Melanie descubre que era Wilson quien estaba bajo el disfraz. Finn le hace una revelación a Wilson, que no existe Puka, que es solo un invento para vender juguetes. Al regresar a su casa, encuentra a la policía con el cuerpo de Red, que supuestamente se ha tirado por la ventana. Y digo yo, ¿este no es el tío que le pegó la paliza antes? ¿Ya se ha olvidado de él? Wilson entra al piso de su vecina y allí se encuentra con Puka, que aparenta estar un poco enfadado y que irá a por Melanie y su hijo. Así que Wilson les llama por teléfono y Ty responde que van a la tienda de árboles. Ya en la tienda, Wilson agarra un hacha y va a buscarlos. Allí se encuentra a Puka, al que ataca y parece que lo mata. Al día siguiente, Wilson va a casa de Melanie, pero no responde nadie, ya que allí viven un par de jubilados. Ahora intenta llamarla por teléfono, pero el número no existe, con lo que va a la casa en venta. Y allí encuentra fotos donde descubre que estaba casado con ella, y que realmente consiguió ser un buen actor. Y bueno, no pueden verle porque él está reviviendo una escena del pasado, donde se carga el famoso árbol y les dice que se irán juntos a comprar uno nuevo. Entonces Ty recibe la llamada que vimos antes hacer a Wilson, pero se van a por el dichoso árbol y por el camino sufren un accidente, en el que solamente sobrevive Wilson. Además, en el coche contra el que chocó, iba a red con su hija y ambas mueren. Llegan los paramédicos, y uno de ellos es el que le dio la paliza, el otro es Finn. Y en el suelo está ardiendo el muñeco Puka, que repite una y otra vez la misma frase. ¡Mira qué lindas luces! Que es la que le dijo Melanie a su hijo antes de morir, porque recordemos que el muñeco este grababa lo que oía y luego lo repetía. En fin, que en este punto de la película se puede llegar a pensar que todo fue una alucinación de Wilson tras el accidente. Pero lo más lógico es que nuestro amigo muere justo en ese momento viendo arder al muñeco, y que es por ello por lo que Wilson y Puka están ahí observando lo que pasa, lo cual justificaría el hecho de que Red le dijera que ya era la hora de irse, en referencia a descansar en paz. Pero como hay una segunda parte, quizás tengamos la explicación definitiva ahí. ¿O no? Pero para verla necesitaremos un montón de likes. Así que dadle al botón, que no se gasta, y suscribirse al canal random, que es gratis. Fin. 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 ¡Gracias!